A mis espaldas podrán observar que hay una faction la cual hemos marcado plenamente para ser atacada y raideada Está habitada con 3 integrantes a un DTR muy bajo Así que acompáñame en este espectacular raideo Nos quitamos la armadura, bebemos la poción de invisibilidad Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de bajar porque recordemos que la única forma de regenerar vida es comiendo manzanas Así que todo con cuidado Y aquí vamos, primeras impresiones, no tienen puertas y mucho menos ventanas Tampoco un techo Estos jugadores han sido tan descuidados que no se percataron de que los puedo asesinar y luego huir en la escena del crimen Ahora solo quedan dos de sus colegas, dos de sus amigos Quien ahora está tratando de cerrar, pero... Ok, oh, fue por la espada, perfecto Terminamos ingresando, infiltrándonos en lo que, entre comillas, es una base Aunque está completamente abierta Ahora, ¿cuál será la reacción de estos sujetos al enterarse que uno de sus colegas ha perdido la vida? Y peor aún, han perdido un DTR Recordemos que para raidear esta hermosa y constructiva base El DTR de esta parejita debe estar en negativo, en rojo Esos numeritos en verde que tienen en sus cabecitas tienen que pasar a rojo Y para ello tenemos que pelear, luchar y destruirlos a ellos Pero vamos a divertirnos un poco el día de hoy Y vamos a ver qué es lo que suelen hacer cuando esto suele ocurrir Pero espera, 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 espera Antes de arrancar con el capítulo del día de hoy Déjame saludarte y decirte Muy buenos días, tardes o noches O independientemente del horario en el que me estén observando Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas A un capítulo más de la serie internacionalmente conocida como ZOO Lito Series Y en esta oportunidad estamos listos y preparados Para salir a raidear en el segundo mapa de Ultra Hardcore Faction Así que todos están cordialmente invitados Aquí a mi servidor premium, no premium SoloLegends.net ¡Arranquemos! Permití que cerraran absolutamente todo Para saber hasta dónde quieren llegar Ellos creen que yo ya no estoy acá Pero los voy a sorprender una vez más Voy a esperar a que uno de ellos me dé la espalda por completo Y que el otro no esté viendo Así que creo que está la oportunidad perfecta A ver, sí, 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 sí ¡Un empujoncito! ¡Uy! Creo que se me fue la mano con el empujón ¡Lo maté! ¡Oh! Creo que se quieren cerrar ¡No, no, no! Se lo voy a permitir Ok ¡Oh! Trata de colocar el bloque Pero no puede ¡Excelente! ¡Ey! No puedo creer que Samu no se haya dado cuenta Que estoy al lado de él ¡Samu! Estoy aquí ¡Hola! ¡Esto jamás en la vida! Me había pasado un usuario Que no ha notado la presencia Soy invisible totalmente Es más, sus ojos no me ven No me detectan para nada Ni siquiera sospecha que estoy acá A no ser de que le demos un golpe A ver No se dio cuenta Porque creo que está crafteando O está... Sí, sí, se está usando los cofres Así que no está notando que estoy... ¡Ey! ¡Estoy detrás suyo! ¡Ultima! ¡Miren! ¡Ey! ¡Ve! ¡Pasito! ¡Hola! ¡Otra vez se me fue la mano con mi fuerza! ¡Por favor! ¡Soy Sansón! A ver qué tenían... ¡Oh! ¡Uh! ¡Ey! 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 La vivienda de este hogar Que han creado estos sujetos Es importante decirles a ellos Aprendan a jugar muchachos Porque es que uno jamás en la vida Puede dejar una... ¡Ay! ¡Se me salió la tía Gloria! ¡Perdón! ¡Disculpe! ¡Papito lindo! ¡Vos no tenés que dejar puertas y nada abierto! Porque si entran los golosos, los ladrones ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vean lo que le pasó a esta gente que se acabó muriendo! ¡Por eso mismo! ¡Cierren todo con llave! Quiero que presten mucha atención Porque la relación con mis vecinos A veces es de amor y odio Tanto así que muchos de ellos están abajo de TR Es el caso de este trío Y hay un par en la parte superior Así que preparémonos Porque no sabemos con qué nos vamos a topar O más bien Con quiénes Tal vez estos dos que son como unos intrusos O es lo que yo sospecho Analizaremos bien la zona Golpeándolos un poco Para ver si toman la decisión de salir Acercándonos lentamente Golpeamos a uno de ellos Pero el otro rezagado ¡Uh! Pretende salir Perfecto Está convencidísimo de que puede derrotarnos Pero yo estoy aún más De querer ingresar E infiltrarme en esta base Para luego raidearla Este par de contrincantes Parece ser que ya estaba campeando a los vecinos Quienes cuentan con poco de TR ¿What? ¡Asesiné a los dos a la misma vez! ¡Esto es sorprendente! ¡Jamás había hecho algo como tal! ¡Los he asesinado! ¡Tan solo con paciencia! ¡Corre amigo mío! Porque de pronto te agarra un espadazo O un empujón tal vez Ahora La cuestión es la siguiente En la parte inferior Están ocultos Tres usuarios A un DTR escaso Y creo yo Que son los propietarios De esta base Tendremos que esperar Y ser pacientes A ver si tal vez Se animan a intentar salir Y con ello Sorprender a mis vecinos Para luego raidearlos Por completo Hay que permanecer atentos Y en este momento Lo único que pienso Es en organizar mi inventario Para agarrar las cosas De sumo valor Tales como La armadura protección 3 Unas cuantas espadas Y ojo La cabecita Para hacer la famosísima Golden Head Para que nos salve Cuando estemos En serios aprietos Finalmente Un vecino Toma la delantera Y asoma la cabeza Lo empiezo a golpear Parece ser que es el rey prometido Pero no Un termino descendiendo Aún más Estoy viendo Que las puertas Están abiertas de su base Y aquí están sus amigos Mato al primero Y quedan completamente Reidiobles Señoras y señores Asesino El segundo Todavía queda uno Pero es momento de lutear Tenemos que ser Muy rápidos Y estrictos Porque en cualquier instante Puede llegar una mega power Hyperfaction Al tratar de robarnos El loot Que tanto hemos añorado Así que acomodamos Nuestro inventario Agarramos unos cuantos minerales Que nos necesitan A nosotros Y nosotros a ellos ¡Ay! Aquí hay más Es sorprendente Lo que guardaban Mis vecinos En estos cofres En la parte subterránea De su base Estamos en alerta roja Escucho la presencia De otros contrincantes Quienes están Parece ser Descendiendo Para hallar Los cofres ocultos En mi caso Estoy tratando De abrirme un túnel Un camino Hacia la salvación Porque es inevitable Que aquí está el otro Se lo está cargando Otro Pero que creen Llego para clinear la zona Estoy luchando Contra uno de ellos Acabo de utilizar Un ítem especial Cuerpo a cuerpo Me voy gileando Rápidamente Y emprende la huida Este caballero Pero no lo vamos a dejar No lo vamos a abandonar Rápidamente Apresuramos Los corazones De antes Sienten como si no hubiera Mañana Se viene el segundo Raydeo Señoras y señores Cinco corazones Cuatro 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 Teo de la jornada Y es momento De escapar de este lugar Y dedicarnos A lootear Porque en cualquier instante Creo que va a llegar Otra power mega Hyperfaction Así que hay que escapar De aquí Y lootear Calmadamente La verdad No nos quise aburrir Con este tema De estar llevando Y trayendo cosas Pero creo que esta es La última ronda Que doy De todo lo que conseguí Ganar De esa faction Oiga Prestenme mucha atención ¿Cómo les parece Que estaba caminando Por este bosque Y de repente Me topé con esta faction Bueno Está más o menos A 700 bloques Pero ya casi Llegamos muchachos Oiga Se hacen llamar Intocables Y están Cuatro conectados Es que ya le muestro Fíjense nada más En el chat Cuatro online Me voy a enfrentar Contra cuatro sujetos Y encima de eso Tratar de raidearlos No es tarea fácil Así que vamos a utilizar La inteligencia pura Y maciza Para ver Cómo hacemos Esta diligencia Esta misión Tan importante Este mandado Que nos han encargado De hacer Y como es de costumbre Tenemos que acercarnos Lo máximo posible Para luego Remover nuestra armadura Y beber La poción De invisibilidad A partir de ahora Tenemos Ocho minutos Para tratar de ingresar A la base enemiga Infiltrarnos Y asesinar A sus integrantes Sin ser Detectados O notados Y luego Proceder al raideo Una estructura Gigantesca La que estoy viendo Yo en este momento Viven bastante bien Nuestros amigos De Intocables Hay que reconocerlo Una base de admirar Muy bonita De por sí Con grandes ventanales Y una hermosa entrada Que sospecho Que a lo mejor Sea una especie De trampa En su base Se ubican Nada más Dos integrantes Y en total Son cuatro Pero si observamos Ah no No era una trampa Sospeché Que tal vez Era alguna Pero estaba Totalmente equivocado Muy bien Hora de Vigilar Atentamente A nuestros amigos Hasta detectar Alguna falla En su Rutina Parece ser que Alguien finalmente Se acerca a las puertas Y las deja abiertas Muchas gracias Killer Ahora sí ¿Qué es lo que hay acá? Ah aquí está Martin Perfecto Subimos al segundo piso Y aquí tenemos Al tercer nivel Hemos logrado Penetrar la base De los Intocables Estamos justamente En el interior De ella Y es momento De explorar Aunque parece ser Que estos cuatro enemigos Que solo hay dos acá Han emprendido Un camino Hacia lo que yo creo Es el spawn Lo que me va a dar libertad A mí Para explorar Esta base Como tal Y encontrar Zonas específicas En donde yo quizás Me pueda esconder Al aniquilar Al primero Incógnitamente Así que descendemos Rápidamente Una mesa de encantamientos Una trampilla Que desciende Hacia otro nivel Y acá Es una habitación En construcción Excelente Aquí me puedo esconder Sin problema Alguno Ahora solo resta Esperar A que alguno De ellos Se quede Inmóvil AFK O tal vez Se vaya a almorzar A comer O a cenar Y luego Lo ataquemos Y lo sorprendamos Como siempre Solemos Hacerlo En este momento Tengo uno En la parte superior Está literalmente Encima mío Y no me ha detectado Y allí está Se trata de Iker El que dejó Las puertas abiertas Y que gracias a él Logré ingresar Justo cuando ellos salían Para disponerse A viajar Hacia el spawn Ahora Lo único que tengo Que Se desconectó Ay se desconectó Los enderpearl Le golpeo Y primer TTR Que pierden Ahora si Hay que perdernos De acá Rápido 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 Ok hay que esperar El condón Del enderpearl Para volver otra vez A nuestro agujero A nuestra Madriguera Miren 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 Ojalá que no venga nadie Porque donde llegue a venir alguien Me van a detectar rápido Perfecto Y ahora descendemos Y aquí Nos quedamos Quietecitos Me reporto Desde la madriguera Porque acaba de ingresar Ahora El segundo jugador Que hace un buen rato Salió Pero hasta ahora Regresó Se trata del pequeño Martin Oh no es Edward Pensé que era Martin Este chico es nuevo Y está allí Solito Parece ser que no hay nadie Observándome Oh Se mueve Hay movimiento Ok 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 Está en el área De los cofres Y probablemente Ya le habían avisado Que alguien asesinó A su colega Y Creo que viene Ay Dios mío ¿Viene para acá? Creo que sabe Que estoy en esta zona Porque entró golpeando En nuestra madriguera Me coloco la armadura Rápidamente Y me enfrento Contra Edward Quien coloca Bloques Termino lanzando La terpente Tan rápido Que ni me di cuenta Quien lo dice Por puro instinto nacional Oh Bien Excelente Segunda kill De la jornada Ahora tengo que regresar A mi madriguera Pero Creo que si tiran Efejón Podría lanzar Lenderpel por ahí Y quedarme en la parte En donde ellos aparecen O Ocultarme en la zona De cofres ¿Qué lado es más conveniente? ¿Qué harían ustedes? De momento creo que me gané Dos stacks Casi de diamante Me va a tomar la invisibilidad Y nuevamente Nos ocultamos En esta pequeña esquina A esperar La reacción De nuestros enemigos Por desgracia El chat juega En nuestra contra Lo digo Porque cuando asesinas A otro jugador En esta modalidad O en cualquiera De Hardcore Faction El chat dice Por quien fue asesinado Y en esta oportunidad Killer Quien nos abrió las puertas Está más Que convencido Que soy yo El que está dentro De su hogar Ahora Tengo una estrategia En mente Para convencerlo De que me he ido Hacia otro lugar Mi plan es el siguiente Quiero que Killer Piense que ya no estoy acá Y que me he ido Hacia otro lugar Para ello Voy a utilizar A las personas Que en este momento Están interactuando En el chat Y voy a hacerles Creer Que estoy en mi casa Justamente allí Creo que está funcionando Porque ya llevo Un buen rato Hablando con las personas Del chat Y diciéndoles Como que cosas Se compran en la tienda Que estoy en el spawn Minando Que por favor Vayan Que en el NPC Del shop Venden absolutamente Todo Lo más básico Y creo que Killer Acaba de Morder el anzuelo Porque acaba de Ingresar a su base Y no solo eso Acaba de sumer Que dice Voy a responderle A este otro usuario Ahí está Donde estoy yo Dan Un Dan Hay un NPC Que tradea Las potis Ahí está Perfecto Ya con esto Va a creer Que yo estoy En el spawn Indicándole A ese jugador Donde está ese NPC Y si continuamos así Créanme Que este jugador Va a llegar el momento En donde se las va a creer Todas amigos míos Voy a seguir interactuando Aquí en el chat Con los demás jugadores Hasta convencerlo Del todo Que no estoy En esta zona Esto cada vez Se pone más interesante Si ustedes recordarán El domingo hice un directo En donde estaba Construyendo unos bunkers En mi base Para los jugadores Que me estaban Observando Ahora Les estoy diciendo Básicamente Aquellas personas Que están allí Que ordenadamente Ingresen a esos bunkers Pero lo real Es que yo no estoy ahí O sea Le estoy haciendo creer Al pequeño Iker Que estoy allí Pero es mentira Estoy acá Diciendo cosas que no son Y aquí lo tienen Perfecto Morteo el anzuelo Estrategia garantizada Le hicimos creer A nuestro enemigo Que estábamos en otro lugar Más específicamente En mi base A punta de mensajes En el chat Y estaba Completamente confiado De que ya me había ido Ahora La situación es la siguiente Dudo mucho Que continúen jugándosela Así que dejaremos Hasta acá Vamos a finalizar Esta ronda Esta ronda De raideos En este servidor Por ahora Pero vamos a continuar Y no vamos a parar De raidear invisibles A otros jugadores No siendo más Mis amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y se hayan entretenido Lo suficiente Como para regalarme Un fuerte like Nos vemos Si Dios quiere Este miércoles Con un episodio nuevo De Solito Series Chao, chao Y mi Dios Me los bendiga